¿Celebrando? ¿Celebrando a la mamita virgen? Sí, bien, pues muy, muy bien. Siempre, los cumpleaños a veces son de un día para otro, pero la mamita virgen siempre la tenemos en nuestro corazón, siempre la tenemos ahí, así que nada ni nadie nos va a hacer cambiar esta madre preciosa que Jesús me la dejó para que yo la cuidara y me dejó a mí a ella para que me cuide, así que una maravilla. Y veamos, en este camino que vamos, en este camino de ser cada día mejor, en este camino de ir progresando, de ir siendo un poquito más cercana al Señor que ayer, un poquito haciendo más su voluntad. ¿Por qué? Porque esta palabra me ayuda, esta palabra me alienta. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? El Espíritu Santo me aclara, el Espíritu Santo me da luz, el Espíritu Santo está ahí, listo para iluminarme cuando yo le digo, ven Espíritu Santo. Y ahora le decimos, estamos en Colosenses 4.2 y con el subtítulo, hombres nuevos, hombres nuevos. Y veamos, ya ahora terminando, ya Pablo, en los últimos regaditos, veamos qué nos dice. En 4.2, perseveren en la oración con espíritu vigilante y agradecido, oren también por nosotros. Palabra del Señor, palabra de luz, oren, perseveren en la oración. Es algo que uno dice, no, si yo no sé rezar, yo no sé leer, cómo voy a rezar, tengo mala memoria. Hermano, la oración es el diálogo de corazón a corazón, de tú a tú con el Señor. Le vas hablando, le vas contando tu pesar, le vas agradeciendo todo lo que hace por ti. Le vas pidiendo por esos seres amados que están tan alejados. Eso es, orar con espíritu vigilante y agradecido. Que en esta oración, en este diálogo, no sea solo como decía nuestro querido Padre Agustín, que en paz descanse. Que no sea solo una quejanza, quejanza, sino que sea una alabanza de agradecimiento. Y termina, oren también por nosotros. Que ejemplo, el Papa cuando salió al primer día, oren por mí, oren. Oremos unos por otros, sobre todo hoy día por nuestros sacerdotes. ¿Oras tú por el sacerdote? ¿Oras? Realmente. Especialmente por tu párroco, por el que te confiesa, con el que te da la comunión, con el que te bautizó, que está siempre que lo llamo, que está en la familia. Necesitan oración de fortalecerlo. El mundo hoy día los quiere destruir y Satanás los tiene llenos, llenos, llenos de tentaciones. Y necesitan esta coraza que es la oración. Así que hermanos queridos, hoy día, ¿qué le vamos a pedir? ¿Qué le decimos al Señor? Oremos. Que el día de hoy sea de oración por nuestros sacerdotes, especialmente por el Papa. Para que venga un nuevo Pentecostés, para que los renueve, para que llegue su sabiduría y fortalecen ellos. Y a los que han caído, que les dé la fortaleza para reconocer y públicamente que se cayeron para que no hagan tanto daño. Que los que están por caer ahí, Señor, afírmalos. Levántalos, que reconozcan que sin ti nada son, que la oración, que este alimento se han perdido por el quehacer, que Satanás los tiene haciendo, haciendo. Para que vuelvan a reencontrarse con el Señor. Así que hermanos, hoy día, oremos por nuestros sacerdotes, especialmente por nuestro Papa.